¡Suscríbete al canal! Es por ello que en esta oportunidad quiero presentar a la doctora, ella es veterinaria, Mariana de la Peña, que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio. Claro que sí, las puertas siempre abiertas desde ya, forma parte de la familia del lado verde y es un gusto poder informar a toda la población, no solamente de esta actividad, sino las actividades en general que vienen organizando. Es un refugio de animalitos, es un hogar transitorio para los animalitos que son rescatados de la calle, del maltrato, del abandono, entre varios factores. Y ahora se está haciendo esta actividad. Así es, te cuento que, bueno, con ayuda y apoyo del estudio de Leo, es un estudio de Zumba, están trayendo un zumbero internacional desde Suecia, súper famoso, el zumbero Flores. Y, bueno, él está viniendo a hacer una masterclass. Esta masterclass está abierta a todo tipo de público, adquirir una manilla para entrar este día al evento por 50 bolivianos y lo recaudado de esta actividad, pues va a beneficiar en cierto porcentaje a Villa Colitas, que es el centro transitorio de hogar temporal que tenemos para algunos animalitos, rescatados de diferentes tipos de violencia, maltrato y abandono. Actualmente, Villa Colitas, ¿con cuántos animalitos cuenta? Actualmente tenemos 21 perritos. 21 perritos entre hembras, machos, desde cachorros hasta adultos. Estos ya están desparasitados, vacunados, esterilizados y listos para ser adoptados. También vale la oportunidad, pues para invitar a la gente que pueda conocerlos y verlos, porque en el momento en que sale un perrito en adopción, tenemos un vacante para que ingrese uno nuevo, uno nuevo que sea rescatado o necesite el espacio temporal en el procedimiento donde se lo va a vacunar, esterilizar y va a entrar al programa de adopción. Actualmente, te cuento el ORE, estamos construyendo, estamos, ¿qué te digo?, estamos arreglando las instalaciones de Villa Colitas, pues para evitar peleas, conflictos entre los animalitos, pues como muchos son rescatados de situación de calle, son animalitos que son territoriales. Estamos construyendo las casacaniles para tenerlos separaditos por horas y evitar las peleas y todo. Que duerman calientes, que coman a sus horas, sin pelearse, sin altercarse y bueno, que sea un lugar más llevadero para los voluntarios que van y nos visitan y nos ayudan en la tenencia responsable de estos animalitos. Las imágenes que estamos observando son las del albergue, que actualmente sí cuenta con estas divisiones que son mallas olímpicas y tienen sus casitas, las casitas de madera para que ellos también estén resguardados del frío, la lluvia e incluso del sol. Así es. Lo que ahora se está haciendo es la construcción de estos caniles, pero con ladrillos. Con ladrillos, las casacaniles con ladrillos, la parte de la obra gruesa está hecha, ahora estamos pues queriendo recaudar el presupuesto para hacer las puertitas de la malla olímpica, los techitos. Son caniles bastante grandes, son de tres metros por tres metros, donde van a entrar hasta dos casitas y vamos a poder tener de dos en dos perritos. Eso es para que entren a dormir y bueno, resguardar su seguridad. No es fácil rescatar perritos y no es fácil mantener a 21. No es fácil. No es nada fácil. Ustedes también cuentan con algún apoyo. Ahora, si la gente también quiere sumarse y colaborar, ya sea con alimento, económicamente, con frazaditas o con lo que se pueda, porque todo viene bien. Exacto. ¿Dónde pueden enviar esta ayuda o comunicarse? Pues pueden comunicarse vía WhatsApp al 765-2007 o al 785-65922. Comida, frazadas, platitos, todo es bienvenido, incluso manos. Necesitamos manos, apoyo de las personas para que vayan al centro, nos ayuden con ellos, hacerlos jugar, sacarlos a pasear, para que los perritos estén motivados y distraídos. Necesitan salir y sacar toda esa energía. Así es, necesitamos hacer eso. Te cuento a la hora que el año pasado hicimos ya una rifa que afortunadamente nos ha permitido mantenerlos todo este año en cuanto a la compra de comidas, insumos, cubrir algunos gastos veterinarios, químicas sanguíneas, ecografías, curaciones, etc. Por eso nuevamente estamos haciendo esta actividad donde pretendemos recordar fondos también, tanto para terminar la construcción del espacio y poder seguir contando con fondos para realizar las actividades. Esto nos ha permitido también hacer las chompitas de los perritos comunitarios, las verdecitas, que son más o menos de este color, que llevan una leyenda que es bueno para los perritos en situación de calle. Exacto, hemos estado colaborando con esa importante campaña. Ahora, esta actividad es el 8 de septiembre, ¿vamos a bailar? Vamos a bailar, vamos a perder algunas calorías y bueno, a divertirnos, ¿no? Va a ser en el Coliseo del Colegio Loreto el sábado 8 de septiembre a horas 10 de la mañana. Durante el evento se va a hacer el sorteo de las rifas, estamos con varios auspiciadores, premios, bonos, bueno, hay de todo, ya lo van a ver, así que los esperamos. También vamos a tener perritos, los cachorritos que están listos para ser adoptados también van a estar y van a formar parte del evento, se los va a presentar para que la gente que quiera ir y verlos y bueno, pues, comparta con ellos. Dos preguntas, el costo de las manillas y a todas aquellas personas que están pensando tal vez en adoptar, en tener un nuevo miembro en la familia, claro, pero con responsabilidad, sé que se necesitan requisitos. ¿Qué requisitos son específicamente para que ya vayan con todo en mano? Así es, pues, bueno, básicamente somos un poco exquisitos en esto, ¿por qué? Pedimos más que todo que la gente cuente con casa propia, ¿por qué? Porque, bueno, el contrato de alquiler de anticréticos tiene dos años de vigencia, un poquito más, el margen de vida de nuestros animalitos es de 13 a 15 años. De pronto la persona que adoptó resulta que tiene que trasladarse y el nuevo dueño de casa no acepta perritos y entramos en el conflicto de qué va a hacer con el animalito. Y esa es la razón por qué muchos animales terminan en situación de calle. Entonces pedimos que el interesado te cuente con casa propia, sea mayor de edad, tenga una renta mensual y que la familia esté de acuerdo con la adopción, ¿no? Fotocopia de carnet de identidad y una fotocopia de la factura de agua o de luz de la casa. ¿Se hace seguimiento? Se hace seguimiento. ¿El seguimiento se va hasta el hogar? ¿Es a través de fotografías? ¿Cómo es este seguimiento? Pues el día de la entrega, si los llevamos, uno de los voluntarios los lleva al perrito hasta el hogar para conocer, ver cómo se ha adaptado con la familia y todo eso. Y generalmente pedimos que nos manden fotitos, ¿no? Por lo menos los primeros seis meses para no estar ahí de canciones, ¿no? Pidiendo fotos. Ya sabemos que es un periodo de adaptación pues prudente para que la persona nos mande fotos o vea si realmente el animalito se ha adaptado bien al hogar. No son solamente estas actividades las que se realizan, sino se organizan durante todo el año. Hacen diferentes actividades, diferentes lugares para poder beneficiar no solamente a los perritos que ahora están en Villa, Villa Colita, que son 21, sino a los que también necesitan que están en la calle actualmente. Sí, como comunidad animalera tenemos diferentes actividades, ¿no? Está la enchompada de invierno y la enchompada de verano por la época de lluvia, que son estas chompitas que las ponemos a los perritos en situación de calle. No podemos recoger a todos los perritos, lamentablemente, pero por lo menos tratamos de darles mejores condiciones de vida dentro de su situación de calle, ¿no? Obviamente se observa que sean perritos que tengan las posibilidades de, les ponemos las casitas y hacemos la vacunación con la vacuna americana, tanto de la antirávica con la octavalente. Tenemos los collares de comunitario que dice, no tengo casita, esta es mi zona de confort, si algo me pasa, llama a este número y nos llaman. Nosotros tenemos monitoreados diferentes voluntarios a sus perritos comunitarios por zonas. Entonces, son algunas de las actividades que realizamos como comunidad animalera, pues para tratar de que la vida sea más llevadera para los animalitos. Y a la cual también mucha gente se ha sumado. Aprovechando su tiempo y la oportunidad de tenerla aquí, muchas personas dicen, no hay que esterilizar, hembrita o machito. Pues mira, sí. O muchas personas dicen, no quiero hembrita, prefiero mi machito porque no me va a traer crías a la casa. Sin embargo, el machito va a salir y va a cubrir otras perritas. No solo sería el tema de que es muy importante la sobrepoblación de animales, que el perrito va a ir, va a cubrir una hembrita y la va a dejar preñada y van a nacer de 5 a 9 cachorritos en situación de calle. Sino que nuestro perrito macho corre el riesgo de contagiarse alguna enfermedad de transmisión sexual, como el tumor de sticker. Lo propio con las hembritas. Tenemos hembritas rescatadas con tremendo tumor de sticker en la bulbita, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden evitar con la esterilización. Hembrita, machito, es necesario ser esterilizado, no solo por la sobrepoblación, no solo por enfermedades de transmisión sexual, sino que a la larga, pasados los 5 años, estos animalitos son muy vulnerables y susceptibles de sufrir tipos de enfermedades que son ocasionadas por la presencia de las hormonas, tanto de las de los machos como de las hembritas. Biometras, en las hembritas prostatitis, en los machitos, cistitis y, bueno, cosas más complicadas que, bueno, podemos evitarlo a través de la esterilización. Exacto. Actualmente hay una sobrepoblación canina que se registra entre La Paz y El Alto. Se calcula que serían un poco más de 400 mil perritos que están abandonados y esta situación y este sufrimiento a ellos se lo puede evitar justamente esterilizando y castrando. Entonces, ya para finalizar, sábado 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, Ajá, el Coliseo del Colegio Olorito. Perfecto. Entonces, una vez más la invitación. Pues, bueno, los invito, amigos, por favor, sean parte de esta actividad. Ayúdennos a ayudar. Cada manilla, cada compra de cada manilla en 50 bolivianos es una recaudación para nosotros. Tenemos las rifas también a 10 bolivianos. Son 10 pesitos que no nos hacen más pobres, pero ayudan a que comunidad tenga más recursos para seguir haciendo actividades. Nos pueden contactar vía Facebook, vía WhatsApp, los números que seguramente los vamos a poner a pie de pantalla. Al número 7... 765-2007 o el 785-65922. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, tíl. Fue un gusto que nos esté acompañando y sin duda es una actividad en la cual puede participar la familia entera, puede pasar un sábado diferente, una mañana diferente, una tarde diferente y también estará colaborando con este granito de arena. Ayúdenos a ayudar. Además, es importante que tomen en cuenta adoptar y no comprar. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos.